Los insumos electorales que se utilizarán en la segunda vuelta continúan preparándose en el centro de operaciones del proceso electoral. Se proyecta que los tres kits que se enviarán a las juntas electorales departamentales para que sean distribuidos en las más de 24 mil mesas estarán listos entre el 8 al 10 de agosto. Información de dirección electoral establece que están en la fase de preparación de las bolsas para embalar las papeletas junto con la preparación de los sellos que en esta ocasión tienen impreso el mensaje segunda elección presidencial 2023. Asimismo, otra de las fases que se tienen en agenda es el tema de embalaje de las papeletas electorales de presidente y vicepresidente y las que sean necesarias en los municipios en donde se repetirán elecciones. Dentro del COPE están laborando más de 150 personas en diversos turnos. Dentro de dicho grupo participan 29 personas con discapacidad visual.